de la tarde con veintisiete minutos, Ricardo Ganales, nos cuenta, nos confirma, ocho variantes en la formación titular de la U para jugar hoy, partido de la fecha siete, frente a unión en el Nacional. Exactamente como está Víctor Tenores, es partido, ocho cambios respecto a lo que fue la U que visitó Aguachipato la semana pasada. Van a tener descanso la mayoría de los titulares habituales, este dará es en el esquema de Martín Lazarte, el Pepe Rojas, por ejemplo, Valdo González, Gustavo Canales, Lorenzetti, Ramón Fernández, etcétera. Va a ser la oportunidad para que se muestren, muchos que no han tenido incluso la opción ni siquiera de debutar con la U, el caso del Simbi Cuevas, que llegó el semestre pasado, no ha jugado ni un minuto todavía por la U y hoy lo hará como titular como lateral izquierdo en el equipo que va a dirigir Rodolfo Neme. Otro también que va a tener su oportunidad es Maxi Rodríguez, el uruguayo que sumó minutos, entró a hacer algunos compromisos en el segundo tiempo. Físicamente como está. No está cien por ciento, está haciendo un trabajo diferente. Porque técnicamente es un jugador que llama la atención, que tiene cositas, pero parece que no tiene la respuesta física todavía, todavía no llega. Y depende en qué zona lo ponga. Sí. Lo pone como abierto, como puntero derecho, va a ser complicado. Como puntero derecho, ahí va a arrancar hoy Maxi Rodríguez. Pero pegaba la línea. Pero enganchándose con libertad para para tener claridad. A lo mejor al lado de Carmona. Exactamente, porque va a ser también César Cortés, el delantero, acompañando a Enzo Gutiérrez en la delantera. Así que Maxi Rodríguez tendrá esa opción de jugar por la derecha, también centrarse en la mitad de la cancha para crear fútbol. ¿Cómo lo han visto desde el cuerpo técnico? Uno que lo conoce, Rodolfo Neme, quien será hoy el técnico de la U. Así adelanta como ve a Rodríguez, que hoy será titular en Los Azules. No, Maxi cabía día a día, en base a entrenamiento y acumulación de carga de trabajo, va mejorando su estado en general, tanto de lo físico como de lo técnico táctico. Queremos darle más minutos, evidentemente. Estamos evaluando el siguiente entrada o en el correr del partido, porque también lo queremos tener para Copa Libertadores. Pero día a día se está sintiendo más a gusto en el juego, con los compañeros, al notarse él que está mejor físicamente y más fuerte, participa más. Ojalá que lo antes posible esté en un cien por ciento. Todavía le queda algo todavía para ser el jugador que conocemos. Lo confirma ahí Rodolfo Neme, no está al cien por ciento y por eso trabajo diferenciado y no ha tenido la opción de jugar más minutos por lo mismo, porque no le ha dado el físico, todavía no se ha adaptado a lo que fue la pretemporada, llega atrasado con respecto a sus compañeros, el uruguayo Maxi Rodríguez. Les nombraba, Lorenzetti hoy no va a jugar, fue inscrito por Godoy Cruz. Sí, pues. De Argentina para el torneo. ¿Qué onda, microondas? No significa que se vaya ahí, sino que los clubes argentinos tienen la opción de inscribir a varios jugadores, por si acaso. Se inscribió telegráficamente, todavía dicen eso. Telegráfica. Pero en la uno quieren que parta a Lorenzetti, de hecho, muy poco probable. Termina contrato a mitad de año. Sí. Con este final de campeonato termina su vínculo con la U. Estaban buscando también alguna renovación en la U, pero lo más probable es que continúe acá y que no parta al fútbol trasandino Lorenzetti, que fue inscrito por Godoy Cruz, como decíamos. Uno que también hoy busca minutos es Sebastián Ubilla, que jugó noventa minutos contra Antofagasta, las lesiones le impidieron estar los partidos que siguieron, no jugaba del uno de noviembre pasado, el conejo ex delantero de Wanders. También espera hoy sumar minutos y también llegar bien a la Copa Libertadores, Sebastián Ubilla. Yo creo que ahora el fin de semana les toca jugar a los que no han jugado algunos minutos, no les tienen la posibilidad, y obviamente son opción para para la Copa y lo que el resto de campeonato. Sí, eso esperamos, poder jugar algunos minutos para poder llegar con con ritmo futbolístico para el martes. Yo me siento bien, yo me siento bien, pero hay que ir de a poco, hay que ir regulando para que no suceda lo que lo que pasó ahora anteriormente. Ya Ricardo, para el hincha azul que hoy va a la cancha a ver el partido con Unión y proyecta el debut en Copa Libertadores de América, esta es la más probable formación del equipo de Universidad de Chile. Lápiz y papel para notar las fichitas que pondrá en la pizarra Rodolfo Né, menos talazarte, todavía ha problemado por su espalda, así que esta será la formación de U, de la U, para jugar hoy ante la Unión Española. Herrera en el arco se mantiene, Johnny Herrera que será el capitán, Porujo que recordemos está suspendido para la copa, va a estar acompañado en la defensa de Benjamín Vidal Suárez y el Simbi, Cristian Cuevas que hoy debutará con la camiseta azul. Martínez, Espinosa y Fabián Carmona en la mitad de la cancha, Maxi Rodríguez también retrocediendo un poquito, Enzo Gutiérrez y César Cortés en delante. Joao Artini en la comida, ¿no? A la U le urge romper la racha sin ganar, ¿ah? Tiene que sacarse porque llegar a la debut con cinco partidos consecutivos sin ganar, mentalmente el equipo va a llegar muy mellado, se complica el bocho arriba. Terminó su análisis, Sepo, porque lo veo ahí, lo veo muy metido en ese análisis de la formación de la U para esta noche. Estaba escuchando bigote y está bien que dosifiquen, pero a mí me hubiera gustado que pusiera fichas que no están jugando al cien por ciento, pensando en la Copa Libertadores, esto de dosificar a ocho jugadores, más allá de que lo que va a presentar la U es un equipo muy competitivo, no hubiera soltado tanto la mano yo, en términos de jugadores. Hoy día hubiera puesto, no sé, en vez de ocho, haber hecho una modificación de cuatro, porque la U no viene firme, no viene firme, no se siente bien, entonces para aguantarlo solo por el aspecto físico. Igual es súper llamativo y te está diciendo algo, ¿ah? O sea, porque la Sarte no come vidrio, entonces sabe que que no tiene para jugar dos partidos en una semana al máximo nivel o con todos los hombres, por algo lo hace, o sea, yo no es que lo justifique, no conozco toda la interna, pero me llama la atención, como a ti, pero trato de encontrarle la lógica, y la lógica es que tal vez, dices, no tengo para que esto juegue en el viernes y después juegue en el el día martes. Y con lo que tiene hoy día le alcanza además para. Claro, dice, acá, acá, para acá, para jugar la unión, para para sumar, tenemos, pero no puedo esforzar a estos dos jugadores en tan poco lapso, tomando en cuenta que no venimos bien, ese es la el análisis que hago yo. No, si yo creo que va por el tema físico, o sea, lo que dice Danilo es cierto, esto le puede bastar o o a lo mejor se complica con unión, bueno, pero un equipo presentable, a lo que voy yo es que la U como no agarra un un fondo futbolístico, hubiera sido una buena medición con la unión que con la U de Conce me parece que es un un buen partido, ¿Qué suena ahí? Se le cruzaron los cables a Juan Cristóbal ahí, pero en la silla. Alguien los dejó cruzados y realmente. Un pull, una maraña. Es un pull el de Guarelo. No, Tarzán se habla. Saca el cable nomás. Antes de las tres, querido, no hay problema.